Ok, bueno, continuamos el comparative and superlative. Anteriormente les dije que la gramática que teníamos en el student book lo tenemos que pasar al cuaderno, ¿ok? Lo tenemos que pasar al cuaderno. Entonces, ahorita estamos en los ejercicios del comparative and superlative. Y acá dice, mix and match each verb with its comparative and superlative. Dice que vamos a unir cada verbo con su comparativo y su superlativo, ¿ok? Usemos colores, un solo color para, diferentes colores para cada uno. Por ejemplo, big, ¿cuál es el comparative de big? Bigger. 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 Ya, es bigger. Y me voy a hacer así, mire. Aquí, bigger. ¿Y el superlativo? The biggest. The biggest. Bigger. Bigger. Ok, y ahora, strong. Strong significa fuerte. ¿Cuál va? Stronger. 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 ¿Y el superlativo? The strongest. The strongest. ¿Y el superlativo? Ok, me copiaron. Eso es lo que vamos a hacer. Terminenlo ustedes solos. Si hay alguna duda, me la hacen saber. Si no saben de algo, de algún adjetivo, ¿ok? Los que no tienen libro, tienen el cuadro, así tal cual. Porque todos estos adjetivos vamos a usar durante esta unidad. Y hay algunos de esos adjetivos que creo que no están en el student book, que es lo que van a trabajar ustedes. Gracias. Muy bien, entonces, la página 52 está hecha. Yo voy a apuntar acá. Comparative and superlative. Hemos trabajado la página 52. Ahora pasamos a la 53. En la página 53 dice, escribe el comparativo correcto para cada oración. A ver, en la primera oración, el adjetivo comparativo, ojo, porque están comparando, dice comparative. Es sobre los adjetivos que están encerrados entre paréntesis. Por ejemplo, yo le digo a Diego que me lea la primera oración con la respuesta ya hecha, con la respuesta escrita. ¿Cómo sería, Diego? My room is bigger than yours. Eso es lo que va ahí. Ahora le digo a Mina, la segunda oración, ¿cómo sería, Mina? This car is faster than my friends. Ah, than my friends. Ajá, very good, Amina. Ahora le digo a Iriana, con beautiful. Comparative de beautiful. This rose is... More beautiful. Muy bien, porque beautiful tiene más de dos sílabas. Y quedamos que más de dos sílabas, adjetivo que tenía más de dos sílabas, se le aumentaba la palabra more. More. Muy bien, Iriana. Sarita, con old, léeme toda la oración. Sofía es más vieja que tú, dice, que es Sara. Muy bien. Sebastián Segarra, con sweet, léeme toda la oración. Perfect, it's me, it's weaker than yours. How sweeter. My perfume smells sweeter than yours. Eh, it's funny. It's funny. Acá venía. No está. No está. No está. Perci. Iriana, ¿tú me escuchas? Sí, Miss. Perci Flores, ¿por qué no me escucha? Ha dejado prendido su cámara. Ahorita le voy a mandar un mensaje a su mamá. Debe estar jugando. Debe estar jugando, sí. Por favor, voy a mandarle un mensaje a su mamá ahorita mismo, ¿ok? Siguiente. Katia, ¿cómo sería acá? Funior. Completa la oración. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, entonces, Nadia, ¿cuál sería la otra? La número siete. This cell phone is cheaper than yours. Muy bien, este, Nadia, this cell phone is cheaper. Muy bien. Patrick Castillo. I am stronger than my father. Muy bien, very good. Perci Flores, ¿ya estás en la clase o todavía no? Sí, Miss, ya estoy. ¿Y qué pasó? Si te he estado llamando, ¿dónde has estado? Me había trabado la pantalla. Ah, sí, el viejo truco. Perci, quiero que prendas tú mi cámara. ¿Mi cámara? Te he llamado para una intervención oral y no me has contestado. Te he puesto 05. Se me ha trabado la cámara, a mí. Se me ha trabado el celular. No se podía poner nada. El viejo truco. La había escrito en WhatsApp. En WhatsApp la había escrito. Y no sé si le ha llegado. No sé, porque no tengo mi celular a la mano. Ok. Ejercicio número 3. Dice, ahora vamos con el superlative. A ver, Perci Flores. Número 1, superlative. Complétame esa oración. Despensis. Toda la oración, toda la oración, díla. The golden Ferrari is expensive car in the world. No, error. El superlative de expensive, ¿cuál es? ¿Cuál es el superlative de expensive? ¿Quién me dice? The most expensive. The most expensive. ¿Escuchaste, Perci Flores? The most expensive. The most expensive. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué hará Pocahontas? Superlative de old. Adjetivo old. Léeme la segunda oración. Richard is the older in the class. Oldest. Acaba en EST. The oldest. El superlative acaba en EST. Acuérdense, ¿ya? Voy a acabar la grabación porque se me está acabando el tiempo aquí en Zoom. No me vaya a cortar. Ah, todavía tengo tiempo. Me quedan cuatro minutos todavía. Olenka. Oración number three. Superlative de big. This house is the biggest in the newborn. Sí, this house is the biggest in the neighborhood. Esta casa es la más grande del vecindario. Muy bien. Number four. Combat. Combat. A ver, Astrid. ¿Cuál es el superlative de bat? Astrid. También se le trabó la pantalla como Percy. Heidi Zamora. Heidi. También se le trabó la pantalla, Heidi. No, Miss. A ver. El superlative de bat. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No. The worst. You are the worst driver I have ever knew. Tú eres el peor conductor que yo he conocido. Bad es malo. The worst es el peor. O sea, el más malo de todos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a finalizar esta grabación. Vamos a trabajar la páginas 52 y 53. Eso es lo que me van a mandar al Classroom. Páginas 52 y páginas 53. Más la teoría que acabamos de hacer en el cuaderno. ¿Ok? Más la teoría que acabamos de hacer en el cuaderno del comparative and superlative. Page 52 y page 53. Me quedo con los chicos que están online. Me despido. Esta es la segunda grabación. Son dos grabaciones. La anterior se me cortó. Por errores técnicos. ¿Ok? Entonces, goodbye. Que tengan un bonito día. Nos vemos la próxima clase.